Hola amigos, hoy quería hablarles de algunos descubrimientos que ocurrieron en la Patagonia Argentina y Chilena en los últimos tiempos. Un equipo de paleontólogos del CONICET dio a conocer el reciente hallazgo en la provincia de Santa Cruz, en la Argentina, de restos de una nueva especie de ave de unos 70 millones de años de antigüedad. Se trataba de un ave pequeña, del tamaño de un gorrión, perteneciente al grupo de los Enantiornites. Este fósil fue encontrado a comienzos del 2022 en la estancia La Anita, que está ubicada a pocos kilómetros al sur del Calafate. En ese lugar se encuentra una formación llamada Chorrillo. Esta nueva especie fue bautizada como Yatenavis y se describe en una revista científica. Las Enantiornitas fueron un grupo de aves antiguas que, a diferencia de las aves modernas y al igual que los dinosaurios, no logró sobrevivir al meteorito que cayó en la tierra hace unos 66 millones de años y que produjo lo que se conoce como la extinción masiva del cretácico paleógeno. Sin embargo, antes de que se extinguieran este grupo de aves, que se diferencia de las actuales principalmente por características primitivas, como todavía tener dientes y manos con garras agudas, alcanzó un importante grado de diversificación que se desplegó a lo largo de todo el periodo cretácico, dando lugar a especies voladoras, acuáticas e inclusive buceadoras, algunas de las cuales superaron la envergadura de un ganso. No obstante, debido a la naturaleza frágil de sus huesos, los restos conocidos de este grupo de aves no son representativos de toda la biodiversidad que lo caracterizó. Por este motivo, el encuentro de cualquier elemento de estos vertebrados tiene un gran valor científico. Aunque solamente se encontró la mitad distal de un número derecho, podemos saber que Yatenavis combina una serie de características que lo hacen único dentro de los enantiornites y que nos permiten asignar los elementos encontrados no solamente a una nueva especie, sino a un nuevo género. Esto lo señaló Gerardo Álvarez Herrera, el primer autor del artículo. De acuerdo con los investigadores, hay marcas de músculos en el húmero que son indicadoras de que Yatenavis tenía una alta capacidad de vuelo y maniobrabilidad, rasgo que lo asemeja a los pájaros modernos, que habitan en bosques y selvas y que son excelentes acróbatas a la hora de esquivar árboles y arbustos mientras vuelan a gran velocidad. En este sentido es importante tener en cuenta que hace 70 millones de años todo el ambiente patagónico era muy diferente al actual. La cordillera de los Andes todavía no existía y donde hoy hay mesetas y desiertos había bosques y cuerpos de agua que tenían peces, ranas, tortugas, serpientes y cocodrilos enormes. Yatenavis es hasta el momento uno de los enantiornites más australes de los que se tiene registro y que se haya podido nombrar. Parte de la importancia del descubrimiento se desprende del hecho de que hasta el momento se dudaba de que este grupo de aves primitivas hubiera podido tolerar el clima templado que imperaba en el sur de la Patagonia a finales del Cretácico. El hallazgo de Yatenavis demuestra que algunas de estas aves se encontraban bien adaptadas a soportar temperaturas más bajas que las de los trópicos en donde existía una gran diversidad de enantiornites. En las rocas cretácicas que afloran en la formación Chorrillo ya se han descubierto dinosaurios como Maip, el megaraptor más grande conocido hasta el momento, el herbívoro gigante Nulotitan, e Isacicursor, un ornitópodo bípedo del tamaño de un caballo, además de restos de otras aves, mamíferos, tortugas, serpientes, anuros y caracoles terrestres y de agua dulce. Todos estos hallazgos tuvieron lugar a partir del año 2019, momento en que se descubre este yacimiento. El objetivo principal de este equipo a cargo de Fernando Novas es conseguir la mayor información posible sobre cómo fueron los últimos 5 millones de años en la historia de los dinosaurios en el hemisferio sur, dado lo poco que sabemos de esta época, que proviene de localidades fosilíferas de Estados Unidos, relativamente cercanas al cráter de México donde cayó el meteorito hace 66 millones de años. En este sentido, los hallazgos de la formación Chorrillo son un tesoro que por primera vez nos permite indagar qué ocurrió con los dinosaurios y con otras especies extintas en el extremo sur de nuestro continente y contrastarlo con lo que se conoce del norte. Y hablando de aves, los parientes prehistóricos de las aves actuales fueron un grupo extinto de dinosaurios aviares, enigmáticos dinosaurios emplumados, los megarraptóridos, que podrían haber alcanzado una longitud de hasta 10 metros. Integran el registro fósil de heterópodos, descrito en un reciente estudio publicado en una revista científica. El trabajo fue encabezado por investigadores de la Universidad de Texas, de la Universidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno. Representa el registro fósil más austral de este tipo de dinosaurios fuera de la Antártida y aporta información clave sobre la diversidad de la fauna que habitó la Patagonia al final de la era de los dinosaurios. De a poco se van descubriendo, por un lado, el enigmático anquilosaurio Estegouros, que fue portada de la revista Nature en diciembre del 2021, mamíferos primitivos como Magallanodon y Orreterium, ranas del grupo de los caliptos cefalélidos y del género Curuleufenia, tortugas, también son parte de la fauna descrita que habitó la Patagonia chilena hacia el final de la era de los dinosaurios, registro al que se suma el hallazgo de restos de saurópodos y de otros dinosaurios herbívoros. Pese a los numerosos hallazgos paleontológicos realizados a la fecha en esta zona, cercana a las Torres del Paine, en la región de Magallanes, todavía faltaba una pieza fundamental de este ecosistema por identificar, los depredadores, que dominaban esta cadena alimentaria en este mundo cretácico. Marcelo Lepe, coautor del artículo, destacó que este trabajo es un gran avance en la comprensión del enigmático complejo paleontológico del Cerro Guido, Las Chinas, escenario de la Patagonia austral que contiene los últimos 20 millones de años de la era de los dinosaurios. Además, en este lugar se encuentran distintas etapas de la historia de la conexión física entre Patagonia y Antártida, que ocurrió intermitentemente entre 83 y 66 millones de años atrás. Todavía hay muchas preguntas sobre esta misteriosa ventana al pasado, porque estos ambientes estaban bajo una gran presión de abruptos enfriamientos globales y ascensos bruscos de la temperatura, fluctuaciones en los niveles del océano, masivas erupciones volcánicas en la India, que en ese momento se encontraba al oriente de África y culminó con el impacto de un meteorito en la península del Yucatán hace 66 millones de años. Esto produjo la tercera mayor extinción de la vida en toda la historia natural. Todavía tenemos que saber cómo la vida se abre paso en este apocalíptico escenario para dar origen a nuestros típicos ambientes australes de Sudamérica, Nueva Zelanda y Australia, donde los terópodos continúan presentes, ya no con los dinosaurios tan impresionantes como los megaraptóridos, pero sí con una gran diversidad de aves que siguen viviendo después de 70 millones de años en bosques, pantanos y marismas de Patagonia, Antártida y Australia. Este también es el registro más austral de este particular grupo de heterópodos, cercanamente emparentados con los velociraptores y de aspecto similar a ellos, así como otras especies que habitaron en Gonguana, como buitre raptor y austroraptor, el cual llegó a medir más de 6 metros de longitud. Este trabajo también permitió identificar a dos grupos de aves que vivieron en la era de los dinosaurios. Uno de los grupos es un orniturino y otro un enantiornite. Los orniturinos fueron un grupo directamente emparentado con las aves actuales, de aspecto y tamaño similar a un guala o macá, conocido también como colimbo en Norteamérica. Los enantiornites, en cambio, fueron un grupo de aves muy diverso y muy abundante en el mesozoico, son parientes de las aves modernas, pero no es el grupo que les dio origen. Tenían una forma general similar a un gorrión, pero con dientes. Lo importante es que los relojes moleculares de divergencia del origen de las aves modernas están en este lapso de tiempo. La presencia de aves, pero no aves actuales, en esta zona y durante este tiempo nos da indicios de que aquí, en esta parte de Sudamérica, se podrían encontrar cosas importantes. Por ejemplo, uno de los ancestros comunes directos de las aves actuales. La presencia de un ave ornitura, este grupo de aves que incluye a los pájaros que conocemos hoy, puede apuntar a que en estos lugares del sur de Sudamérica hubo un refugio, un lugar seguro para las aves durante la extinción masiva, donde pudieron escapar a la peor catástrofe y sobrevivir hasta convertirse en los grupos que conocemos hoy. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre la Patagonia y si les gustó, los espero otro día, se me cuidan un montón. Gracias por ver el video.